Obvio que no cayó muy bien, pero creo que a cualquiera que le pase lo mismo, lo saquen de un momento a otro y sobre todo referentes van a molestar a algunos que no se han tenido en cuenta, está bien, pero los que venían haciendo jugadores titulares, eran referentes, eran líderes, obvio que si lo sacan es algo que no les va a gustar. Otro detalle que estoy viendo ahora, recién ya pasó a Velázquez, le pasó a Llanar Rodríguez perdiendo pelotas, regalando el valor al rival, a los negros, a la lluvia, no sé qué será, pero ya Nacional está entregrado. La cara de Zavala sacado, un jugador que siempre juega libre, Zavala juega sacado, va a levantar la pelota, el bolso, amigos, levanta al centro, la pelota viene en el área, se puede venir, se puede venir, ¡Gol! 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 ¡Gol de Nacional Zavala! Diviño Zavala, qué clase para definir, le dejaron la pelota servida para que rematara y un remate foribundo, violento, de Zavala, amigas, amigos, que la manda a guardar cuando estamos en los 17 minutos de juego, de un lateral vino la pelota hacia atrás, el centro de la famosa muerte, un cabezazo, lo dejan servido solito a Zavala que le gana a la espalda a todos, y la manda a guardar, amigas, amigos, ¡Gol de Nacional! ¡Gol en paño frío, se está tranquila en el parque! Y el jugador Zavala, es el jugador que más se ha destacado en el campeonato, el jugador distinto apareció, y en el momento justo, había caído de Nacional, no era el mismo, y en el centro, y lo anticipo perfecto, Bruno Damiani, para meter el cabezazo y habilitar a Zavala, hay que destacarlo al juvenil, porque la verdad, como anticipó el marcador, cabeció perfectamente cruzado y lo dejó solo a Zavala, y lo definió, espectacular, la verdad, nuevamente vemos la jugada, muy bien Damiani, de qué hacer Vivita, y el desechazo que saca, lo dejan sin asuntos a Lerda, había que defenderlo, a vencer a Lerda de esta manera, o si no difícil, porque la verdad, lo habían exigido y lo habían tapado. Cambio todo, ahora va a ir. Desde Montevideo, Uruguay, al mundo, estás escuchando, los de afuera no son de palo.com, y la radio del hincha. Empezó a movilizarse de nuevo el Deportivo Maldonado, lo vuelve a meter sobre el arco, nos estamos llevando los últimos cinco minutos, reacciona Diego Fernández Mino. Otro córner más, pero la pelota tirada afuera, y Chazo con los ojos espavoridos, Damiani marcando como si fuera un zahero, corre en los suplentes nacional, a levantar el centro Darias, este muy buen jugador que tiene el Deportivo Maldonado. va a levantar el córner del equipo del Deportivo Maldonado, levanta al centro, el cabezazo de atrás, se mete el enlace, rebota y está, ¡gol! 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 El de las juveniles de ayer del Deport Maldonado, el centro, el cabezazo, se mete, y bueno, pifía la pelota, pero de León la empuja, ¡empata el Deportivo Maldonado! El verdadero agua fiesta de la vida, había un de León en Nacional, también juvenil, que era el que esperaba todo el parque central, y otro de León, es el que concluyó el empate de Maldonado, que venía avisándose, ahí ha vuelto a arrumar, de vuelta le estaba marcando nuevos errores, y nuevas desinteligencias en Nacional, que no han acabado, a pesar de que cambió el técnico, hay que ver nuevamente lo que es el gol, desean, le ganan después en el rebote en el área chica, no cubre bien el elenco tricolor, el descuido se transforma en el empate de Deportivo Maldonado, no lleva bien boca negra al remate del juvenil, solo habían peinado, había rebotado, y dentro del área chica, le ganan, y se pone el 1 a 1, Deportivo Maldonado insinuado, y ahora sí, concreta, da el empate, en 3 minutos, vamos a ver si Nacional se puede poner en ventaja nuevamente, antes de que termine este primer tiempo, y siente el gol, o por el contrario, reacciona enseguida. Los de afuera no son de palo.com, la radio del hincha, somos revoluciones, no se puede descartar, porque es un jugador de condiciones, y hay ciertos jugadores que no pueden ser tenidos en cuenta del exterior, si se recurre al campeonato local, se puede jugar en este prelimio y en el que viene. Bueno, según medios internacionales, está arreglado la llegada de Suárez al Inter de Miami, no es novedad ninguna, para nosotros esto, según algunos medios internacionales, ya estaría arreglado, el problema es el sueldo de Suárez, la cantidad de sueldos que tiene el Inter de Miami, y hasta febrero no volvería a jugar, porque ha quedado eliminado casi todo, está último. Así que bueno, en febrero, Suárez, Inter de Miami. Oye, va a levantar la pelota el equipo deportivo Maldonado, amigas, amigos, dentro del deportivo Maldonado, el segundo palo, cabezazo, gol, gol, el otro de León, de León, el verdugo nacional, de León, por arriba, por abajo, por el centro, por adentro, de León, un azote deportivo Maldonado, le da la 2 a 1 nacional, toda la falencia defensiva, y este pide que es un fenómeno, se metió en un rebote y la mandó a guardar, ahora de cabeza, por arriba, le gana a todos, de León pone el segundo gol, deportivo Maldonado 2, nacional 1. Noche soñada para el pie de 18 años de León, el deportivo Maldonado, qué mal, qué mal que salió, hechazo, una de cal, otra de arena, se mandó varias tapadas el arquero nacional, pero la salida es flojo, y acá costó un gol, se pone en ventaja, el deportivo Maldonado, y cuesta arriba que se hace el partido, todavía queda bastante rato, todavía lo puede dar vuelta, pero se le complica mucho el debut de Arrecoba. que en una noche de lluvia, la defensa nacional, hace agua. Los de afuera, no son de palo.com, y la radio del hincha. Somos revoluciones. Revolución 98.9.2. Juntos 2.0. Cada contra es un tembladeral, cada contra es inminencia del gol, cada contra tiene la chance Maldonado a liquidar todo, y lo tiene que hacer, porque todavía esto no está cerrado. Amigas, amigos, 84 minutos de juego, corre para el deportivo Maldonado, es más que nacional, y merece el tercero, porque no marca nadie nacional, vamos a ver qué pasa ahora, van a levantar el corno, levantan centro, saca nacional, la primera que ganaron, mirá quién ganó, el colo de Ramírez, ninguno de defensa. Más tiene defensa, no sé después de mañana, mirá esos amigos. Vayan a probarse, que capaz que los toman, va a sacar la pelota, va a sacar la pelota el deportivo Maldonado, un lateral, pueden levantar centro, levantan centro, segundo palo, entre Spiner y Cabeza, ¡Gol! 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 El desvalorado del deportivo, del Depor, Claudio Paul Spineri, la venció, solito, solito, frente al arquero, tiene un lateral, un centro y un gol, un gol delante, de la nacional, que hace agua en la defensa, saca la pelota, la devuelve, levanta el centro, no había nadie, para marcarlo Spineri, el arquero salió de nuevo mal, cazar mariposas, amigas, amigos, un terremoto, no una tormenta, en el parque central, hace agua la defensa nacional, aprovecha el deportivo Maldonado, Claudio Paul Spineri, liquida el partido. Y la verdad, para definirlo, se vino una tempestad, y se vino una tempestad, en el parque central, con el fútbol, los resultados, en todo lo malo, que lamentablemente, invade el elenco tricolor, y si a eso se le acompaña, que nuevamente, tu arquero sale mal, ya está, cartón lleno, el deportivo Maldonado, sigue aprovechando, todos los goles, el deportivo Maldonado, errores nacional, errores nacional, y aprovecha el fernandino, pone 3 a 1, y ya esto, no tiene ya más nombre, la verdad, y, felicitación, para la hinchada de nacional, se la vanca bajo la lluvia, te alienta, apoya en estos momentos, cuando tiene que apoyar, y a todos los hinchas, aguantan estoicos, y todas las tribunas, porque en este momento, no cualquiera se quedaba, Amigos, ha habido saltos, la hinchada de nacional, la gente alienta, alguno, está sacado, en crepa, recoba, acá empezaron, acá se ha sido, el otro barro, el otro, increpan algunos jugadores, como el arquero, como Boca Negra, que parece que Boca Negra, y Chazo, no juegan más en nacional, eh, y si, lo que pasa es que, estas actuaciones, estos horrores, y el hartazgo total, transforma en barrido, no hay otra manera de definirlo.